Hoy encontramos un lugar Un beso Un beso Un beso Vamos Mi tía Que onda racita Bienvenidos a un nuevo video Primer video para Youtube Así que bienvenidos Y muchas gracias a todos por este apoyo Yo se que somos poquitos Pero vamos a ir siguiendo Más y más y más Hasta llegar a más Ahorita vamos Bueno Ok no te dije pero Además de ir a ver la casa Vamos a pasar a otros lugares Ahorita vamos a poner Ya le dijiste lo de ver la casa No le he dicho nada pero sorpresa Ah bueno No hay que decir todavía Pero racita vamos a ir ahorita A encenada Vamos Mi tía me dijo que hay un putero de café por allá De cafeterías Muchas cafeterías Papá yo soy mira Me llamo el café Así que vamos a ir a hacer un sketch Acompáñennos Rosa Pero no me dijiste nada Pues acenada me dijiste que vamos a ir a café Pero comento el rollo A ver explica Pues vamos a ir a ver Que café está más vergas allá en la encenada Porque Si voy a andar por allá Tengo que ver donde voy a ir a parar Sabes como Así que vamos a ir a disfrutar Supongo que tiene que haber café Un perro Si un café ¿Cómo es el café aquí en cenada? No sé Supongo que no Yo ya me traje uno porque era viaje largo Mira Ya dije Estamos llegando a encenada En cenada para allá Ahí vamos Estoy emocionado Porque hace nada Es como un pueblito ¿no? Pues es como Si No es un pueblo Es una ciudad Pero todavía es chico O sea Es diferente a Tijuana Pues ahora si miren Así es la ciudad de encenada Ahí está el letrero de hecho Es cierto Ahí está encenada O sea Si Por donde te vas a ir a donde vamos a Pues ahorita Ahorita no te puedo poner el mapa No, no está el mapa No sé Creo que no está por aquí Por el centro Bueno Este no está el centro Este es otro lado Ajá Pues la neta Vamos llegando raza Y ya estoy viendo uno y otro café Si hay muchos Pero hay que No checamos a cuáles íbamos a llegar A los que vayamos viendo Vamos a llegar y pues vamos a Pues voy a buscar Cuáles son los que me salen en Pero En Instagram No vamos a llegar a Cadenas ¿Cadenas? No, no, no No, cadenas no Los chilos Los que están diferentes Vamos a ir viendo y ahorita nos guachamos raza Anden al pendiente A ver Está bien divertido porque Es explorar ciudad Nada de van Pues encontramos tu lugar razita Se llama Mi tierra café No, no, no Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Perdón No, no Este es el primero de seis Primero de seis Me gusta Me gusta La que? Es humoral Es humoral Parece que En un L No, no cierta vez No se puede decir Aquí Está bonito Hola Buenas Hola Buenas No, no Un cerrato Un cerrato Un cerrato Un cerrato Un cerrato Un cerrato Se miren El perro Yo supongo en la noche se fue mas chido Por lo que estoy diciendo Hay muchos Sí, pero... Sí, pero... Sí, lo había hecho de plantas, ¿verdad? Yo, el señor de las plantas, ¿no? Pues vamos a esperar lo que pedimos, que fue lo mejor que tengan de la casa, así que... Sí. No pregunté, ¿de shocker? No, sí, pero... Ok, ahorita vamos a preguntar bien. Jajaja. Por lo que nos acaban de explicar, es un... Chai Sucio. Entonces, una de las cosas que les han chileado mucho aquí, se llama... Mi Terra, ¿verdad? Mi Terra, sí. Mi Terra. Vamos a probarlo a ver. Dicen que es el mejor de la casa, y como todo lo hacen aquí, son esencias de ellos. Todo es casero, así que vamos a ver con esto. Vamos a probarlo, ¿verdad? Prometo que a mí me tocó. Un poco. Está bueno, y si no sabe azúcar. De hecho, como no tiene azúcar, lo que nos explicó la muchacha que no tiene azúcar. Este... De hecho, sabe al chai, pero de repente, al último... Se quita completamente el sabor y te deja solo el sabor de la leche o no sé qué... Pues de las especias y así, porque de repente está bueno por... Está rico. Yo le doy un... En cuanto a chais... En cuanto al chai... Yo pienso que sí. Sí está bueno, ¿verdad? Está muy rico por lo menos. Yo pienso que un día está bueno. No, son cinco estrellitas. Ah. Vamos a probarlo. Muchos. 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 Muchos postrecitos. Extra. Extra. Exacto. Este se ve. Este se veía bueno. No, es porque andamos probando varios. Si no. Si no. Uff. De hecho está bien lindo. Todo blanco. Masha. Me gusta este de acá. ¿Qué? 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 Jajaja, güe, pero... De hecho está bien lindo. Washa. Me gusta. Respetando la naturaleza. Me gusta. Washa, respeto. Todo bonito. This is where the magic report refers... ¿Qué dice? Aquí es donde la magia sucede. O algo por el estilo. Ah, jajaja. Sí. Pero... ¿Dónde quieres sentar? Están... Si miren cómo es estos. Así que... Vamos a esperar el Francis porque se fue. De hecho lo hubiera probado antes de poner el brazo. A ver. Perla. Ya no lo entregaron. Pedimos un... Chai de mapo. Chai de mapo. Chai de mapo. No hay especialidad aquí, pero pues... Yo no había probado un chai de mapo. Vamos a... A ver qué. Date perro. Hola. Pesame. Oye, esta mano. Pero, si sabe. Yo no soy... Yo no soy fan de la... Bracita, yo no soy fan de las frambuesas, pero... Yo también la quiero probar. Te lo paso. Te va. ¿Quieres le pongo la tapa o no? ¿La que? ¿La que? Sí. Y yo. Y yo. Y yo. está bueno le gustó al mundo dice que no le gustan las ramas está rico, está bonito y muy blanco llegamos al siguiente racita este tiene drive-thru pero el drive-thru ya va a ser para otros porque ahorita quiero bajarme estoy emocionado porque me gusta estar acá en este movimiento a mi también me gusta perro pero luego la gente se me cae bien la neta si bien que estamos un poquito así nerviosos cuando entramos es que hay raza y la neta si da vergüenza tenemos de quitarnos la vergüenza pero aquí está el siguiente café les voy a enseñar su taza su taza perro así que vamos francis chico no, grande ¿qué tipo de leche? deslacto ¿algo más que les puedo decir? cereal no, cereal 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 esta parte de acá me gusta te gusta se mira bonito mira ese yo quiero uno ah, tiene segundo piso pero no se puede pasar al perro yo quiero irme en segundo piso la respuesta la respuesta se mira como se mira como Adelante. Adelante. De la corteza de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah, de verdad. No te alcanzo a escuchar. Ah, sí. Pues mira. Siga. Qué sorpresa. De que son derechos. Estos son como... Quiero probarlas. De hecho, sí está mágico. Cortesía de nuestro... De la casa. Está rica. Me cortesía perro. Está muy bueno en su taza. En su taza. Ahora sí, vamos a probar el café. Con chilita. Mucho bien. Más o menos. Está bueno. Quieres galletas, pero no lo has probado. Sí, porque fue de corazón. Ajá. De hecho... Cabe mucho al café que acabamos de probar. Sí. ¿Cuál es? Al... El... 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 No, el otro. El chai... Con campesina. Sí, el de frambuesa. Es que creo que se tiene así como... Como pasa, supongo. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto? Al café. Al café. Un po. Un po. No, yo le doy un... Estamos hablando de... Ah, sí. No, no, no. De lugar, de todo. De hecho, recita por si no se entendió... Pues resulta y resalta... Que... Que nos encontramos un seguidor ahí en donde llegamos. Sí. De nosotros bien desconcertados porque en ese set... Los... Los siguen su equis. Y nosotros... Nos escuchamos de... ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como de que... Porque... Lo dijo así como que bien rápido. Y yo... Ah, gracias. Y luego ya cuando se iba yendo... Eh, ¿qué? ¿Qué dijiste? Ya sé. Y de hecho nos regaló dos galletitas. Sí, nos regaló dos galletitas. Pero... Pues... Un saludito. Un saludito, perrillo. Sí, estás por aquí. Por mucho tiempo. Trabajador de su taza de encenada. A mí también me dio vergüenza, pero... Así como... Pero... Yo creo que tú fuiste más valiente que uno. Ah... Sí... Pues... Algo. Ah... Sí, me hablé poquito. Pero... Sí, racita. Ah, mira este, güey. ¿Miras el serópedo? Sí, mira, perrón. Aquí, perrón. A ver, vamos a ver qué rollo. ¿Dónde me fuiste? Creo que han que comprar un estabilizador. Buenas noches. Sí, güey. Ay, no. Mucha caminata. Pues por fin llegamos, raza, al cafecito. Así que vamos a ver cómo está. Sí, mira lindo. Sí, mira. Está de hecho en la zona principal de la ciudad. ¿Cómo se llama? No sé. No sé. Así se llama. ¿Cómo? No sé. Ah, sí. De hecho, ahí apunté también. Vamos a ver si tiene una especial. Ok. ¿Qué es la especial? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno, a la izquierda. Ah, gracias. Aquí, por lo menos. Aquí tengo unos maestros, aquí no tienes que impedir la... Pues, es que si hay raza, gente, así que seguimos esperando. ¿Qué? Que te digo que si hay raza, sí que seguimos esperando. Ajá, seguimos a la izquierda. Igual, siguen en un buen tiempo. Ajá. Así es, pero va bonito como es el ciego. Qué guachas, ah. Es que es el Francis el Catador. Ya llegó el cafecito, así que... ¿Quieres probarlo? Lo probamos, pero... Sí, le dije, por lo menos hay gente para... Le damos una tosera. Oye, no los pedimos ahora, así que para llevar. Ni pedo, te los tengo acá abajo. Pero sí está muy bueno por aquí. A ver. Vamos a ver, Rosa, si es cierto. Vamos a ver, que acá sí lo tiro. Chai de especias, ¿no? Chai de especias. Chai de especias, pero aquí es... Las ha visto. Lo chile de aquí es que también venden comida y venden también... Pues en la mayoría de los cafés no venden comida porque también... En el Gabriela no, pero... En el Gabriela no venden comida, nada más postres, pero en el... Aguas, aguas. Bien cruzado el Dania. De hecho, ¿se hace esto con una especie blanca? No sé, creo que es con la verde, sí. Pero haz de cuenta que se supone que el... Sí, no me acuerdo si es al revés de que... O sea, ese es un vino más joven y por eso no se alcanza a poner este... Pues del color tinto. Y el tinto, pues es un vino más acá, pasado de verga. Es que me está diciendo, parece que sí sabe bueno los dos. Sí, saben buenos los dos, pero... Ni uno le quita nada al otro, y más como es de especias. ¿Verdad que sí? Vayan. De hecho, el café... Hacen ese dinero. Este café... Este es de especifico que es el... El chile más bueno que he probado. De los... De los... Porque uno... Lo necesita, está súper más cremosa que todos los demás. Simón, perro. Hay mucho más... Pues tiene... Tienes todo. Así que yo lo veo. Perrancita, decidimos hacer la calificación afuera porque había mucho... Mucho ruido. Mucho ruido de la raza. Así que... Sí, entonces... ¿Qué pedo? El café fue un chai de especias, el que más nos recomendaron. Igual me dijeron, no había de la especial, pero... Es el machilo. Entonces... Pero estaba muy bueno. Como yo les dije adentro, si no se escuchó, cinco estrellas. Este... Nos vamos a ir con cinco estrellas. Todo mundo va a tener cinco estrellas sobre raza. Es que... Bueno, al rato nos ponemos a digorear mejor. Sí, al rato digoreamos. No, sabes que tienen razón. Acá está el lugar dos a la vez. Es que ya ahorita viendo todos, ya voy a decir cuál estuvo más vergas. Sí, sí, sí. Pero igual de todos modos estuvo chilo. Así que vamos a ver qué rollo. ¿Cuál? Pues ahora sí que vamos viendo... ¿Cómo se llama? Café con leche. Pues bienvenidos dicen, ¿no? Ay, es por allá. Pues vamos viendo, dice el cielo. Porque supongo que esto es lo de arriba, ¿no? Sí. Pues vamos a ver qué. ¿Qué quieres pedir? Ey, ya no chay. Ya no chay. Ya no chay. No, no es cierto. Vamos pidiendo. Porque si es una competencia de chay, pues... Que gane el mejor. No quieres ni un... No quieres comida. De hecho, no hemos estado pidiendo comida, ¿no? Te hacen mucho. Mucho antojo. Te hacen panzonado. Ahí está. No te caen nada. Ya no más, esperemos con el último. Ay, güey. Estas tartitas con... Con ros... Digo, rosas flores, pero... Son... Como tartitas, ¿no? Son... Son... De hecho, no... Siento que no estoy grabando acá. Son... 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 No... No... El gato, pero... No... Sashi López, ¿no? Como que todos los cafés son así bien hogareños, ¿no? Como que... Buah... Y... Es un ratón... O un gato. Ah... ¿Cuál es Sashi López? Buah... Qué bonito. ¿Dónde te quieres sentar? ¿Dónde está de acá? Arran. Buah... Ah, qué perro. ¿Esto también es de aquí, no? Hubiéramos pidió el número 5. Ah... Ya sé. Pero... Se acaba con este porque ya... Ya se está segura mucho. Tengo que regresar a mi casa. Sí, ya sí. Y aparte ya hay mucho café también. Oye, ya hemos hecho un video de pizzas o... De hamburguesas o... De hamburguesas o... Hubiéramos salido bien tapado. Pero, pues, vamos a esperar que traigan esto. Nos comentaron que era un té chai de manzana. Que es la especialidad... Puro chai. Sí, pero sí es de... Puro chai. Puro chai. Pero, pues, bueno. A lo mejor la especialidad de enseñar. Sí, a lo mejor lo que les gusta a los enseñarenses es de... El chai. El chai. De hecho, dato curioso, que este lugar tiene ya 17 años. No, 18, pero no 17 es uno. Ah, perdón. 18 años. Está bonito. Y luego todavía me encanta cuando tienen... Esto. Ah, está shilo. Esto es en la terraza. Pero les digo que a lo mejor en la noche se va a ver más shilo. Porque tiene así... Hermosa vista que tengo. Póngase. Qué perro. Qué perro. Qué andas haciendo. Puro... Puro mión. La neta sí, perro. Pues un poquito de café y luego la copa de vino. No pega. No pega chicle. No, perro. Nada. Nada. Pues a seguir esperando. La neta les está enseñando la vista porque está... Una chila. Muy hermosa. Hay pocos lugares aquí que están altos. Ajajaja. Sí, le digo que casi no hay edificios. Casi todo es... Casi todo es... Casi todo es... Dos, tres pisos. Minimos. Pero está chilo. De hecho, me siento como... En una historia de brujería, pero el pinche árbol de atrás. Está bien vergas, ¿no? Acá atrás colgaron a alguien hace 10 años. Ajajaja. Las extra... No. Extra curricular. Ajajaja. Es que es para echarle leña a este video. Ajajaja. Ya volvimos raza. La última de todas tú y yo. Mucho café ya. Mucho, mucho, mucho café. Mucho café. Café con leche. Café con leche el lugar. Este es... Pues dicen... Tampoco es como que sea su especial, pero es el más rico. El chai de manzana. De hecho, ahorita... Todos comemos chai. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Creo que sí, pero... Es una competencia de chai, sí. Así que... Lo vuelvo a decir. Ajajaja. Date, perro, date. A la verga se está muriendo, perro. Sí, sí. Yo un chiquisimado del café haciendo un video de café. Está bueno, pero... Pruebalo, pruebalo. Ya no quiero café. Siento que estaba... Con este video... Ah, la mamá. Con el café. El... Sabe como a la... Manzana... De la avena. ¿No te gustó? Sí me gustó. Está muy bien, pero... Muy dulce, ¿no? Sí, dulce. Entonces... Pues es que no sé. Yo siento que está chilo, perro. O sea... ¿Te gustó? Sí. O sea, también siento que está un poquito dulce, pero no hay falla, pero es un chai. No, es que yo no soy tan dulce. Me han estado dando puras cosas dulces. Pues puro chai es aquí, pero... Yo le doy... Ah, es que el lugar está chilo, me gusta, pero... Un cuatro estrellas. No, de todo. Ok. Yo le doy... Es que no sé, está chilo, la neta. ¿Qué le doy? Siento que todo bien. De hecho, no tardan tanto. Cinco estrellas, chico, madre. Sí, perro. El Francisco a todo le va a dar... Cinco, cinco, cinco. Cinco, 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 cinco. Ah, guau. A ver, sé cómo acá el pinche profe que te pasa la vera. Ahí está. Pues... Así es, Raza. Yo creo que vamos a dar el veredicto final y nos vemos a ver cómo le va. Ahorita checamos qué pedo, perro. Pues... Ahora sí, Raza, veredicto final. ¿Quién ganó? Yo siento que... La neta, Raza, puro café compramos aquí y los tenemos todos. Este es el de... Cuéganlo. Su taza. ¿Cómo está, perro? Falta uno. Falta uno, pero aquí está. Falta uno y yo tengo los tres aquí, pa. ¿Cuál te gustó más? Yo creo... El de frambuesa me gustó un putero. ¿El de frambuesa? En cuanto a cafés, yo creo que el de frambuesa me gustó un putero. ¿Este ni dice de qué es? ¿Este de qué es? No sé, perro. A mí me gustó más el que estaba por el centro, donde compramos la copa de vino. Ah, Simón. Ese era un techa de... Creo que se llama bistro. De especias, Simón. Estaba muy bueno. Pues... En cuanto a café. En cuanto al lugar, yo creo que... El primero. En cuanto al lugar. El primero estaba bien chilo. En cuanto al lugar, yo creo que... Este último. Me gustó el arbolote. El café con leche. El café con leche estaba más bueno. Sí, pero estaba rico. Pero... No sé. No sé. Yo me voy por el primero. Pero pues ya terminamos con esto, porque se nos está yendo el día para empezar. Vamos a ir a regalar café a todos. Ajá, ajá. Porque no me voy a tomar esto. Hashtag quiero el café. Hashtag quiero... Eh, cochinote. Ah, que pues... Pues si es café. Ajá. Pues sí. Pues muchas gracias por ver este video, racita. Sí, estamos un poquito acá. Ya sabes. Consejos, consejos. Y ahí dispensenlos. Síganos en todas nuestras redes sociales, raza. Exacto. Suscríbanse. Denle like. Compartan este video con todos sus amigos. Hagan el desmadre que ustedes son los cómplices. Sí, grítenlo. Díganle que está en chilo. Métanse al equipo. Ajá. Y gracias por apoyarnos en este video. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pó история. Un saludo.